La idea inicialmente surgió porque Alejandro Pedregosa, que fue el autor que estuvo en octubre aquí, me habló muy bien de la beca y Begoña Callejón, que también estuvo el abril pasado, también me dijeron que me iba a encantar la experiencia y que viniera. Es pequeñito, pero yo creo que es ideal, si uno quiere estar tranquilo, desconectar y un poco centrarse en el proyecto que traiga. Creo que es importante traer un plan de trabajo hecho, porque efectivamente el pueblo es pequeño, aunque está bien porque eso le da cierta familiaridad y hace que rápidamente conozca a todo el mundo y te sientas como en casa, pero es importante traer un plan de trabajo hecho y en el mes que dura la estancia yo creo que da tiempo de sobra a cumplirlo. Bueno, yo venía con un libro de poesía en mente nuevo y había empezado un poquito, tenía algunos poemas hechos, pero bueno, la estancia aquí me ha servido un poco para hacerme lo que sería la estructura temporal del libro y proponerme que tenía que estar cerrado a finales de este mes, que por ahora lo estoy consiguiendo. Depende, yo creo que eso tampoco se elige mucho, pero en principio el proyecto que tengo ahora entre manos está un poco centrado en, está relacionado con el cine bastante y un poco con la percepción que la gente de mi generación tiene del séptimo arte y cómo nos aproximamos él, un poco desmontando tópicos míticos que hay en la historia del cine, o sea que un poco por ahí van los tiros. No lo sé, la verdad es que es compleja la pregunta, supongo que haría alguna adaptación ojalá en portugués de alguno de los autores españoles que me gustan, como por ejemplo Juan Mayorga que es un reconocidísimo dramaturgo español, luego siempre, bueno, Federico García Lorca es un clásico en el teatro y siempre está bien exportarlo fuera.